Con el objetivo de acreditar a los participantes en la jornada de capacitación y certificación en el estándar de competencia de asesoría en materia de Contraloría Social en la Administración Pública, la Contraloría General del Gobierno del Estado, encabezada por Agueda Catalina Solano Pérez, entregó 20 certificados a funcionarios públicos. En el acto llevado a cabo en las instalaciones de la Contraloría General, su titular enfatizó que el Gobierno del Estado reconoce en la capacitación y actualización de sus servidores públicos las herramientas indispensables para el desarrollo adecuado de sus funciones y se congratula en contar con la primera generación de servidores certificados. El Gobierno del Estado reconoce en la capacitación y actualización de sus servidores públicos las herramientas indispensables para el desarrollo adecuado de sus funciones. Por esta razón, se congratula en contar con la primera generación de servidores públicos certificados en Contraloría Social en el Estado de Colima. Es por esto que a nombre del señor Gobernador del Estado, licenciado Ignacio Peralta Sánchez, felicito a los servidores públicos hoy certificados por su empeño y dedicación para lograrlo, así como a los titulares de las distintas dependencias participantes por el apoyo que les otorgaron para esta capacitación. Archivo Digital, Rogelio Rubio